La mamá se explicaba a ustedes, yo soy yo porque me tengo mis sueños en este momento, en la luz me sé, yo me enamoré y es lo que siento, ya sé bien conmigo, la pasé bien conmigo en mi sueño, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Gracias.